Bajo el palio de la luz Bajo el palio de la luz Bajo el palio sonrosando de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué seguiré Acordándome de ti lloré La dicha que perdí yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Bajo el palio de la luz Propuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué seguiré Acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Tony, para ustedes Muchas gracias Mirando al mar, qué bonito Mirando al mar Muchas gracias Muchas gracias